Respecto a las declaraciones de Hipólito Mora, donde refiere que su vida corre peligro debido a la presencia de integrantes del crimen organizado, el gobernador del estado, Silvano Aureoles, aseguró que el exlíder de las autodefensas, Hipólito Mora, cuenta desde hace meses con seguridad personal por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Hasta donde me ha informado la Secretaría de Seguridad Pública, Hipólito tiene seguridad personal desde hace meses. En este sentido, Aureoles Conejo refirió que si existe un riesgo en cuestión de la seguridad de Hipólito Mora, se analizará el tema para reforzar la seguridad del exlíder de las autodefensas y ahora fuerzas rurales. Si hay algún riesgo, la vamos a fortalecer, vamos a reforzar la seguridad, pero él puede estar absolutamente tranquilo porque el gobierno del estado tomará las medidas necesarias para garantizarle su seguridad a él y al resto de los habitantes de la región. El mandatario estatal afirmó que el gobierno hace esfuerzos para garantizar la integridad y seguridad de los exdirigentes de los grupos de autodefensas ahora convertidos en fuerzas rurales. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.